¡Suscríbete al canal! Bien, hoy os voy a hablar de Unlong, pero os voy a hablar más que nada de las, digamos, misiones de uniones temporales. Es un nuevo sistema que ha introducido en Dragon Ball Xenoverse 2 con la salida del Dragon Ball The Breakers y os voy a explicar más que nada en qué consiste. Para eso voy a quitar mi webcam y voy a quitar todo lo que hay por aquí. El nuevo sistema se encuentra cerca del Nido del Tiempo, donde tenemos las misiones de Dragon Ball y demás. Aquí tenemos dos opciones, ir al chat, por ejemplo, que me ha dicho que la máquina del tiempo iba pilotada en una chatarra y acabó estrellando. Pero no es porque yo pilote mal, en realidad se me da genial, te lo mostraré algún día. Algún día nos lo mostrará, ¿vale? Tenemos la opción del chat, ir a la misión. ¿Qué son las misiones de uniones temporales? Son misiones nuevas con recompensas especiales que nos van a ir dando Oolong. Esto se hace por el motivo del lanzamiento del Dragon Ball The Breakers, que es el nuevo videojuego asimétrico de Bandai Namco del universo de la saga Xenoverse. Es decir, Xenoverse no ha terminado, no se ha terminado ni se ha acabado. Simplemente han lanzado un nuevo videojuego, que en este caso es el Dragon Ball The Breakers, que tendremos tanto en directo aquí como en directo en el canal principal de YouTube. Por cierto, esta misma noche, si le dais al botón de like y activáis la campanita, estaréis atentos porque vamos a hacer un directo de Dragon Ball Xenoverse 2 probando estas nuevas misiones. Y luego las resubiré al canal. Aquí tenemos ciertas misiones con ciertas recompensas. En este caso nos han dado un diseño especial, es el Caos Monstruoso, Máquina del Tiempo, que es la misión número 2 que haremos en directo esta noche. Derrota a todos los enemigos, derrota a Perfecto Célula en 10 minutos y condiciones de derrota que nos maten, que nos eliminen. Aquí de recompensa tenemos una super alma que se llama Parece que puedes luchar y un diseño especial. ¿Qué significa esto? Pues que nos van a ir dando misiones y probablemente durante la temporada nos actualicen con alguna misión más. Ahora bien, ¿qué es eso de diseño especial? Nos vamos a la bolsa y vais a tener aquí en la categoría diseño especial, por ejemplo a mí en esta ocasión me han dado un diseño que está muy chulo, que es de Oolong haciendo un poquito el mongolito. Esto podéis hacerlo en multijugador y jugador normal. Cuando salga el Dragon Ball The Breakers probablemente den algo también espectacular y yo creo que esto va a ser algo que va a darle un poquito más de vida a Dragon Ball Xenoverse 2, más de que la que todavía tiene. Con esto quiero dejar clara una cosa y es que Bandai Namco no ha cancelado ningún juego de Xenoverse ni ha cancelado ningún proyecto de Xenoverse. Xenoverse sigue en marcha el universo de Xenoverse con el patrullero del tiempo. Es algo que se creó en 2015 para quedarse. Ahora bien, que anuncien un nuevo Xenoverse o no, es cosa de ellos. Pero Dragon Ball The Breakers, el nuevo videojuego de Dragon Ball que vamos a jugar mucho en directo, es un videojuego que vais a tener aquí y que es de la saga Dragon Ball Xenoverse. Por lo tanto Xenoverse sigue todavía en pie. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que intentéis lo de las misiones temporales. Son misiones más fáciles que las expertas, pero tampoco son tan sencillas como una misión normal. Espero que os guste, que le deis al botón de like y Saiyans, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que nos vemos muy pronto con más novedades. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! Y no os perdáis en directo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!